Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Amigos de Vez Cable Televisión Chiclayo, continuamos aquí en Política y Poder. Creo que bien merece un brevísimo comentario sobre lo que le espera al país y al comportamiento del Congreso de la República para lo que quedan de estos casi 50 días de ejercicio. Porque el 15 de diciembre seguirá el Congreso de la República de vacaciones y qué va a pasar, sobre todo qué va a pasar con la acusación constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación y que ya está en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Eso es importante que sea visto no con calma ni con los tiempos y protocolos que maneja el Congreso de la República. Creo que lo que le está pasando al país bien amerita, si es posible, sesiones de 12 horas de la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que puedan dar su informe. Si el Congreso no toma esa iniciativa de trabajar con intensidad y tomarse sus tiempos de discusión, la acusación es posible que pueda ser dictaminada por marzo o abril. Si es dictaminada por marzo o abril, se habrá enfriado gran parte. Es posible, es posible que las personas que van a ser detenidas, porque se viene haciendo sus comentarios, de los que el gabinete a la sombra, el gabinete a la sombra ha sido detenido y han empezado a dar nombres, en cualquier momento se dice que estarían cayendo casi 20 personas intervenidas. Y esas 20 personas, estoy seguro, que darán inicio a una octava, novena y décima carpeta fiscal. ¿Qué va a pasar cuando se tengan ese número de carpetas fiscales? El Congreso de la República recién va a evaluar la vacancia. Mientras tanto, la moción que está corriendo, que ya tiene 60 votos, espero que esta semana se puedan completar los 87, presentarla y vacar a Castillo. Muy bien, amigos, vamos a un corte y retornamos. ¡Gracias!